¡Suscríbete al canal! 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 Una escenografía. Una ciudad de cartón. El titán de bronce. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Como mis padres. Como Laura. Y no se detendrá hasta llegar a Miami. Sin embargo, todo parece hoy tan distinto. He cambiado yo o ha cambiado la ciudad. Es la hora de partir. Oh, abandonado como los muelles al alba. Todo en ti fue naufrago. ¿Qué haces? ¿No lo ves? Quise decir, ¿qué estás leyendo? Una cosa banal, frívola y decadente. The best of everything. Lo mejor del mundo, lo mejor de todo, como tú quieras. Sí, la película que hay. Sí, esa misma. Déjame. Sí, tú te pones a mirarme como si yo fuera un bicho raro. No puedo leer así. ¿Por qué no hablamos un poco? ¿Habas como velludo? ¿Qué dicho te ha picado? ¿Tú nada más que sabes hablar de bichos contigo con usted? ¿De qué voy a hablar? Aquí estamos más rodeados de bichos todo el día. De chusmería, de gente sucia. Esto es un país que atrasa, como bien dices tú. ¿Y tú? ¿Qué piensas tú? Hey, ¿y eso qué viene? ¿A ti nunca te ha interesado saber lo que yo pienso de nada? ¿Cómo estás? Estás practicando el inglés últimamente. Yo creo que te piensas a ir de verdad. Ay, viejo, que es lo tuyo suelta, me anda. Así me gusta, pa. Cuando te pones vulgar. Sabes que eso me lo dice siempre. Cuando te veo luchar entre las chancletas y la sofisticación. Entre la elegancia y la vulgaridad. Hace rato que te estoy mirando y... Te encuentro de lo más raro. No sé la verdad, pero estás de lo más malo últimamente. ¿Qué? Ah, es que no tengo brillantina jaclet para el pelo, ni pasta de dientes colqués, ni loción imperialista para después de afeitar. Como tú sabes, todo eso ayuda mucho. De definición. Tú, en cambio, estás cada día más atractiva. ¿Eh? Sí. Estás más artificial. A mí no me gusta la belleza natural, me gustan las mujeres como tú. Hechas por la buena ropa, la buena comida, el maquillaje, los masajes. Gracias a eso has dejado de ser una cubanita chusma para convertirte a una mujer hermosa y rutilante. Eres insoportable, nunca se sientas hablando. En serio, si te estás burlando de mí. Un poquito de las dos cosas, querido. Pues te vas a burlar de tu mamita, querido. Te vas a cargar. Eso es muy bueno, muy bueno. Pero que no tú, tú estás loco, idiota. Ay, suéltame. Suéltame, ya te resisto, ya resisto de ir viviendo aquí. No soporto el calor, el sudor. Se suena demasiado. No te pones a que oro, suéltame. Tú sabes que todo eso que dijiste está grabado. ¿Qué cosa? Todo, palabra por palabra. Va a ser muy divertido después cuando lo oigas. Ay, eres un monstruo, un enfermero. Cuidado, grabar, no importa. Cuidado, que no voy a romper. Ay, eres un monstruo. Ay, eres un monstruo. Ay, eres un monstruo. Ay, eres un monstruo. Están cumpliendo. Gracias. 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 Aquí se va a formar tremenda amonía. La primera galleta que se lleva aquí. En este mundo. ¿Tú sabes quién la coge? Nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque somos muy pequeños. Una isleta muy chiquitica, Sergio. Bueno, la galleta la cogen ustedes porque lo quew yo... no voy a estar aquí vient. Pensar que durante más de 5 años hemos andado juntos todo el tiempo. Porque la verdad que cuando a tiВ está la cosa se ven llegado un punto que no se podría seguir así. yo no porque nunca me metí en política tengo la conciencia muy tranquila único que he hecho toda mi vida es trabajar trabajar como un animal imagina janita tan buena como está y todo y tiene la barriga llena de frijoles negros hoy la viemos ando en la terraza pero si en definitivo ellos tienen todos los recursos serios el no hau para desarrollar la economía del país lleno el no hau si el no hau el no hau americanos saben hacer muy bien las cosas ellos saben hacer que la cosa caminen 3 el aceite no hay si quieres te lo miro de todas maneras no o tal para que por las ganas que tengo de ganar atarlo todo pero que tengo que entregarlo como antes porque porque está inventaria obvio si no lo creo como estaba antes no me dejan salir después la pintura no creo que va a quedar lo mismo no se consigue acorde madera tendrá que darle pintura sintética que no es lo mismo y tendrá que darle pintura a toda esta parte por lo menos para que no se vea más sí yo sé y esto de aquí está muy duro esto de aquí abajo todo esto dice que lo único que no aguanta el cubano es pasar hambre con el hambre que se ha pasado aquí desde que llegaron los españoles en américa latina mueren cuatro niños por minuto debido a enfermedades provocadas por la desnutrición al cabo de 10 años hay 20 millones de niños muertos por esta causa que es el mismo número de muertes que produjo la segunda guerra mundial es la estampa de la decadencia mira ya me siento mejor así tengo que estar arreglando bueno si te gusta no me siento más tranquilo no quiero problemas oye me dicen que los últimos carros americanos son increíbles estuve leyendo la revista que expresó julio gómez motores con unidad sellada dos bujías garantías por dos años si se rompen le traen motos no hay que arreglarlo usted imagina con la raza mecánico que hay aquí esa es la solución la gente me parece cada día más estúpida Pablo tiene razón todos los franceses huelen mal es que son cochinos por naturaleza Laura llama de igual que se lo lleven todos o tal no le va a durar mucho pero ahora va a ser distinto mi hermano no voy a quedarme en mi casa otra vez con los brazos cruzados como cuando la lucha contra batista no la verdad es que no pensé nunca que esta gente iba a ocupar y ahora sé que si no intervengo de alguna forma no voy a poder funcionar el día de mañana cuando esto se caiga lo mismo dice esta gente ¿qué gente? los prisioneros de Payajirón oye no va a ser en contraremos bajo la organización militar de las brigadas invasoras una jerarquía de funciones sociales que sintetiza y compendia la división del trabajo social y moral de la burguesía el sacerdote el sacerdote el hombre de la libre empresa el funcionario diletante el torturador el filósofo el político y los innumerables hijos de buena familia cada uno de ellos ejercía una acción específica y sin embargo era la totalidad el grupo quien proporcionaba el sentido a las actitudes individuales aisladamente Calviño es un criminal que hasta a los mismos burgueses causa horror y desprezo la bata que me puse delante por aquí tiene sangre todavía porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia no le bastó eso entonces como me tuve que bajar con ellos para que no realizaran eso me partieron dos vértebras ¿te acuerdas? y que tú le diste cuando le dieron la primera pasada de palo se cayó de rodillas y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo ¿no recuerdas eso? así que después que lo asesinaste lo profanaste también porque tú eres un vil asesino delante de usted delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría perdóneme en cabellana era número 106 el 6 de octubre a las 7 de la noche oiga la señora y dime que no dime que no dime que no fue verdad que después que mataste a Morugue a los nueve días que me cogiste presa te sentaste a contarme cómo la habías matado dime que no dímelo Calviño no puedo contestar en todas las sociedades capitalistas existe a disposición de la burguesía este mismo tipo de hombre encargado de tan singular faena pero en la división del trabajo moral el asesino reclutado permite por otra parte la existencia de aquellos que no están en contacto directo con la muerte y pueden sustentar como individuos separados sus almas limpias en los salones del Habana Bilmol iniciando el vals de apertura del simpático evento yo hablo por mí y por los individuos que piensan por mí quizás seamos los menos yo no hablo por Ventura ni por los choferes de Ventura ni por una serie de entes miserables que ustedes me han nombrado yo no conocía ni a Calviño a mí lo que me interesaba era sencillamente vivir mi vida todos aparecen como elementos dislocados de un sentido global que nadie asume completamente yo en última instancia no puedo responder por lo demás a conciencia porque cada cual responde por sí ustedes parecen como que si me quisieran a mí inculpar en que yo soy el causante de la invasión o de todas esas cosas yo le digo que yo quiero insistir en que mi misión ha sido puramente espiritual ni he manejado un arma ni antes ni después ahora, de que uno esté metido en una conspiración no quiere decir que sea conspirador bueno, en un principio le dije a usted que yo era una persona perfectamente apolítica toda mi vida nunca he tenido nada que ver con ningún partido político y en segundo lugar la responsabilidad individual siempre queda salvada con la actuación personal de cada individual cada uno se remite a su propia individualidad cuando quiera alejarse de la miseria ajena que lo contamina o se sumerge en el grupo cuando tiene que ocultar su propia responsabilidad y contamina entonces sin empacho a los otros bueno, ya vea, ahora vemos un grupo ahora no soy yo solo así puede verse como esa responsabilidad rechazada por la totalidad es devuelta y reivindicada por un miembro del grupo mismo no, usted me está mentando una causa ahí que es del grupo pero no una causa mía en efecto, el asesino torturador caso extremo de esa división del trabajo recurre a la categoría de la totalidad para reclamar su irresponsabilidad moral no, no, no oígame, yo no tengo crimen directamente le estoy diciendo ha terminado la reunión pero en ningún caso de los considerados hubo una reivindicación de la verdadera relación dialéctica entre individuos y grupo los demás individuos que llegaron con Calviño en la invasión no se reconocen en el sistema que los implica ni en sus actos en las cuentas del latifundista Freire en las extremanciones del sacerdote Lugo en las razones depuradas del filósofo Andreu en las cesantías y el libro del diletante Rivero en la democracia representativa de Varona quién podría leer directamente la muerte que a través de ellos expandía por Cuba la muerte por hambre por enfermedad por tortura por frustración la muerte por hambre tres veces por semana viene a limpiar el apartamento llevaba más de un año viniendo y nunca me había fijado en ella si se arreglara mejor y se vistiera bien sería muy atractiva es delgada como una modelo de bogey me gusta nació en Matanzas y es protestante bautista creo así que te bautizaron en el río sí, claro y con eso bueno bueno, se reúne la gente a la orilla del río entramos en el agua el pastor y yo luego él me explicó qué es el bautismo usted sabe para nosotros el bautismo simboliza dar muerte al pecado y resurrección a una nueva vida llena de fe de esperanza de dignidad y entonces me llevó para la parte más profunda del río y me metió dentro del agua usted ve qué miedo yo tenía nada, pero todo fue tan rápido que ni me di cuenta después de igual tanto nerviosismo y tanto lío tú te estás malo Gracias. La mayoría de la gente es exhibicionista. En general me dan la impresión de animales indefensos, de milampiños, precariamente balanceados en dos patas. Alguien dijo que la inteligencia y la imperfección física del hombre se deben a que es el feto prematuro de un mono. ¡Vamos! 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 Hay un punto exquisito entre los treinta y los treinta y cinco años en que la mujer cubana pasa bruscamente de la madurez a la podredumbre. Son frutas que se descomponen con una velocidad asombrosa. Baby, I'm through with love. Liquidado con el triunfo de la revolución el dominio del imperio yanqui, los Estados Unidos utilizan la base naval de Guantánamo como centro de espionaje contra Cuba. Camarógrafos del ICAIC captan algunas escenas de provocaciones y violaciones por parte de fuerzas militares y contrarrevolucionarios asilados en la base. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes una rodilla preciosa. ¡Vamos! 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 Oye, ¿quieres comer conmigo? ¿Está loco? No, de veras, es que no me gusta comer solo ¿Qué haces por aquí? ¿Estás esperando a alguien? ¿Tu novio? ¿Está loco? A tu edad es muy peligroso andar sola por estos lugares Está loco No, mira, de veras, es que... ¿Por qué no vienes conmigo? Te lo juro, no hago buenas digestiones cuando como solo Es que estoy esperando a un señor del ICAI que me citó para un trabajo ¿El ICAI? Sí, eso del cine, me van a hacer una prueba Ah, sí Yo tengo un amigo allí bastante importante, es director ¿En el ICAI? Sí Si quieres mañana mismo voy y te lo presento ¿Qué hora será? Uf, como las seis y media Ya es tarde, seguro que ya no viene Bueno ¿Vienes? Ah, mire Pero antes me traes un martini seco ¿Por qué no tomas algo antes? No puedo Me están poniendo unas inyecciones para los nervios Mira ¿Y por qué tú quieres ser actriz? Ay, es que estoy cansada de ser siempre la misma Así puedo ser otra gente sin que me crean loca Además Me interesa mucho desdoblar mi personalidad Pero esos personajes del cine y del teatro son como unos discos rayados Una actriz lo único que hace es repetir miles de veces de memoria Los mismos gestos y las mismas palabras Y 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 los gestos y las mismas palabras Don't waste your time I'm not giving in You think so Y los gestos y las mismas palabras Y los gestos y las mismas palabras Eso, fueron unas latas que aparecieron un día por ahí, son los cortes de la comisión. ¿Qué comisión? La comisión revisora de películas, eso que había antes de la traducción. Las cortes que se le hacían a las películas que iban a ser exhibidas. Sí, decían que atentaban contra la moral. La moral, las buenas costumbres, todo aquello. Sí, 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 yo me acuerdo de eso. Bueno, bueno, que tengo una prueba. Bueno. Oye, parece que esa gente también tenía sus preocupaciones de tipos morales. Por lo menos se preocuparon de guardar las apariencias. ¿Qué van a hacer con todo eso? No, pensaba meterlo en una película. ¿En una película? Sí, una película de esa que sea como un colapso, no se puede meter de todo. Pero tendrá que tener un sentido. Ya irá saliendo, no verá. ¿La dejarán pasar? Sí. ¿Vamos? ¿Qué experiencia tienes? ¿Ha trabajado en teatro, en televisión o en algo? No, parece que no he tenido suerte. ¿No has estudiado tampoco? No. Una vez iba a dar unas clases, pero... Después no fui. Bueno, ponga todo eso ahí en la planilla. Pero, ¿no me van a hacer una prueba ahora? Yo también sé cantar. Esta tristeza se niega al olvido como la penumbra a la luz. Quiere el destino que puedas volver un día para recordar. Si tú lo dices. ¿Y tú no? No. ¿Seguro que no? Mira qué linda casa. ¿No te gusta? ¿Eh? No sé. No pienses que vamos a llegar a nada. Mira, ahí es. Ahí vivo. Ahí vivo. ¿Vamos? ¿Qué pasa? Es que no... Es que no, ¿qué? ¿Y tu mujer? ¿Pero no te dije que yo hubiera divorciado? Que mi mujer se fue. Bueno, así todo. ¿Así todo qué? ¿Qué pensarán los vecinos? Ah, bueno, si es que no tienes confianza en mí, entonces... No, no es eso. ¿Entonces qué es? Ve tú primero, yo voy después. Es en el último piso, apartamento K.L. No, 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 no. No, 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 no. Siéntate, ponte cómodo. Te voy a hacer un poco de café. Te voy a hacer un poco de café. Te voy a hacer un poco de café. Esos son mi tarde. Esa es la vuelta. Se fueron juntos el mismo día. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Tú no te vas? No. Lo siento bien. Oye, tú eres revolucionario. ¿Qué tú crees? Yo creo que tú no eres ni revolucionario ni gusano. ¿Ah, no? ¿Y tú es eso? Nada. No eres nada. Te mandarán cosas de allá. No, ¿para qué? Zapatos bonitos, qué sé yo. Hasta te podrían mandar un automóvil si quisiera. Oye, ¿sabes que Laura tenía más o menos tu misma figura? Si quieres te enseño algunos vestidos de ella y si te gustan te los llevas. ¿Qué? ¿Qué? No sientas lástima de mí. Para que los vean nada más. Te afíganme ese mi corazón. Está muy bien. Mírate. Unos vemos aquí. Unos vemos. Hace un posto. Está muy bien. Sí. Hola. Trabaja de atención. En su música. Trabaja. Pasa. Trabaja. Tu sabes. Gracias. 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 No hemos hecho nada malo. ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? Pues... no le digas nada. Me pere un poquito. ¿Te acompaño? ¿Qué? ¿Qué? Hay 3 buques de guerra y 40 mil millones de años. No, 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 no. No, 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 no A mí te he querido. Te vas al carajo. Eso es muy bueno, muy bueno. Pero que es lo tuyo. Estás loco, idiota. Ay, suéltame. Suéltame. No te resisto. No te resisto a seguir viviendo aquí. No soporto el calor, el sudor. Te sudas demasiado. No te pones a que honro. Suéltame. ¿Tú sabes que todo eso que dijiste está grabado? ¿Qué cosa? Todo. Palabra por palabra. Va a ser muy divertido después cuando lo oigas. Ay, eres un monstruo. Un enfermo. ¡Vaya! Mirá, que la vas a romper. ¡Suelta! 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 Suéltame. Yo no he terminado. No quiero verte más. No quiero verte más nunca. Yo me voy. Me voy sola. No quiero que vengas conmigo. No soporto estar un día más aquí. ¿Te vas a dejar solo? No me importa. Buscate otra mujer que te aguante. Yo ya la rompo. ¿Qué vos decías? No estoy cansada de ser una rata de laboratorio para tus caprichos y tus jueguitos. Me voy a vivir mi vida. Me estoy poniendo vieja, ¿me oyes? Vieja. Me voy sola. Me voy sola. Ya no me importa que vengas conmigo. Me voy. 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 ¿Y eso? Antes de eso se la vio si me confesara que me quería, ya lo sabía, ya lo sabía. ¿Y ya estás bien? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Yo creí que anoche no había sentido mal. Ah, estaba mal, pero ya no. Vine a ver cómo estabas tú. Si quieres, te recojo la casa y te ayudo a hacer el almuerzo. ¿Y a ti qué te pasa? No, no. A mí no me pasa nada. Ándale, Lucia, que tú no puedes continuar, que todo lo que yo terminó, que no puede ser, que no me quieres ya. ¿Te gusta el feeling? Entonces toda esa tragedia que tú te traías anoche... No te burles. No, no, señora, me estoy burlando, lo que yo estoy... Sí, lo que pasa es que tú no tienes feeling. Además, no tienes por qué criticar mi modo de vivir, si todo... Una de las cosas que más me desconciertan de la gente es su incapacidad para sostener un sentimiento, una idea sin dispersión. Elena demostró ser totalmente inconsecuente. Es pura alteración, como diría Ortega. No relaciona las cosas. Esa es una de las señales del subdesarrollo. Incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencia y desarrollarse. Es difícil que se produzca aquí una mujer trabajada por los sentimientos y por la cultura. El ambiente es muy blando. Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente no es consistente. Y siempre necesitan que alguien piense por ellos. Bueno, espero verte pronto por allá, Sergio. ¿Yo? No. No lo creo. Ya conozco Estados Unidos. En cambio, lo que va a ocurrir aquí sí es un misterio para mí. Eso no es un misterio para nadie, Sergio. Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir aquí. Pues yo no. Francamente, no lo sé. Mira, yo lo que te digo es que ahora no va a ser como a Playa Girón. Puede ser. Pero eso puede resultar interesante, ¿sí? Puede ser. Para mí que me coja del otro lado. Así vas a estar más seguro. Te vas a encontrar también con viejos amigos por allá. Ya sé por dónde vienes, Sergio. ¿Sí? Sí. Pero en tránsito había gente decente, ¿oíste? Gente muy decente. Al menos eso es lo que ellos decían. Bueno, yo no sé si lo decían o no. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Tú sí, claro. Yo era como él antes. Es posible. La revolución, aunque me destruya, es mi venganza contra la estúpida burguesía cubana. Contra los cretinos como Pablo. Me doy cuenta de que Pablo no es Pablo, sino mi propia vida. Todo lo que yo no quiero ser. Es bueno verlos partir, como si me los sacara de adentro. Mantengo la lucidez. Una lucidez desagradable, un vacío. Sé lo que me pasa, pero no puedo evitarlo. Él y Laura y todos. Aquí vivía Francisco de la Cuesta. Teníamos ocho, diez años. ¿Dónde estará ahora Francisco? ¿Se acordará a qué jugábamos? Yo trato y no produjo. Cuando estábamos en la escuela, los curas siempre tenían la razón. Entonces ellos tenían el poder. Yo no había hecho nada, pero fue igual. Comprendí entonces por primera vez la relación entre justicia y poder. El padre de Armando era libre pensador. Todas las semanas le daba un peso para que fuera el prostíbulo. Él me llevó por primera vez. Me llevó a una gorda que costaba cincuenta centavos. Le dijo que me tratara bien. Le dijo que me tratara bien. Pero no pude hacer nada con ella. Me tuve que buscar otra. Entonces yo también iba todas las semanas. De pronto descubrí que Elena no compartía nada de lo que me pasaba por la cabeza. Yo esperaba más de ella. Pensé que era mucho más compleja e interesante. Siempre trato de vivir como un europeo. Y Elena me obliga a sentir el subdesarrollo a cada paso. También a Elena quise cambiarla. Como a Laura. Pero no entiende nada. Tiene otro mundo muy distinto del mío en la cabeza. No me vi. Esta es Gacela. ¿Tuto Gacela? Fue matada por Hemingway en su último viaje a África. ¿Para saben? Por Hemingway llegó después de la incestión de África. En el año 1953. ¿Pero se parezca? Este viaje lo hizo a África acompañado por Mery y su fuerte esposo. ¿Dónde era el tutto sexto de África y de probó en el viejo apóstico de Mangel Koumari? Esta Gacela está clasificada como una de las más veloces de África. ¿Pero se parezca? 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 ¿Pero al final no pudo resistir la tentación? Una firmada por el propio Hemingway y otras por Robert Kappa. Sabemos que Hemingway hizo varios viajes a España. ¿Y aquí vivía el Mr. Weyes? Yo no le veo nada del otro mundo, la verdad. Libros y animales muertos. Igualita que la casa de los americanos del central Preston. Los mismos muebles y el mismo olor americano. ¿Y cuál es el olor americano? Ah, yo no sé, eso se siente. ¿Y cuál te gusta más, el olor de los rusos o el de los americanos? Mijito, suéltame. Yo no sé nada de política. El trópico. Para eso están los países atrasados. Para matar animales salvajes, pescar, tirarse a coger el sol. Y ahí tienen, a la beautiful Cuban señorita. No creo que nunca más vuelva a tener miedo, dijo Macomber a Wilson. Algo me ocurrió cuando vi al búfalo por primera vez y corrí tras él. Algo parecido al desbordamiento de un dique. Era una excitación pura, grandiosa. Si fuera suficiente correr detrás de un búfalo para vencer el miedo. De todas maneras, en Cuba no hay búfalo. Soy un idiota. Él venció el miedo a la muerte, pero no pudo soportar el miedo a la vida, al tiempo. A un mundo que le empezaba a quedar demasiado grande. ¿Estás aquí? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo estás tan entretenido? Celos, maldito, celos. ¿Qué te fastidia, chico? ¿Qué me estoy fastidiando? ¿No te importa nada? ¿De qué? ¿De mí? ¿No te importa nada? ¿A ti es a lo que no me importa nada? ¿De qué? De nada. ¿No te importa nada de nada? Esta fue la habitación privada de Hemingway. Aquí siempre se debió trabajar delante de esta vieja máquina, de pie y descalzo. Nunca se sentó para escribir ni usaba zapatos. Se levantaba muy temprano en la mañana y trabajaba hasta las once o once y media. Eran contadas las personas que entraban en esta habitación. Entre ellas me podía contar yo que me movía silenciosamente en la habitación de un lugar a otro. Se llama René Villarreal y Hemingway lo encontró de niño jugando por las calles de San Francisco de Paula. Eso también lo leí en alguna parte. Lo amoldó a sus necesidades. El criado fiel y el gran señor. El colonizador y Gunga Dean. Hemingway debió de ser un tipo insoportable. Aquí tuvo su refugio, su torre. Su isla en el trópico. Botas para cazar en África. Muebles norteamericanos. Fotos españolas. Revistas y libros en inglés. Cartel de toros. Cuba no le interesó nunca realmente. Aquí se refugiaba. Recibía a sus amigos. Escribía en inglés. Y pescaba en la corriente del Golfo. No le interesó nunca. No le interesó nunca. El ciudadano fue mandado a construir por Mery. la cuarta esposa de Hemingway, a mediados del año 1947. En esa época venían muchos periodistas, personas que querían ver a Hemingway, entrevistarlo, y no lo dejaban inscribir en su habitación con tranquilidad. Ella pensó que haciendo ese desgacho, lo aislaba de la casa, y trató de hacerlo lo más confortable posible, mandándola a poner 10 ventanas dobles, para que al abrirse la ida y circulara, tuviera un bonito panorama, muebles sencillos, cómodos, pero... ¡Sergio! 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 ¡Oiga! ¡Sergio! ¡Un momento! Gracias. La cultura en un país subdesarrollado no puede ser otra cosa que la operación a veces costosa, dolorosa, mediante la cual un pueblo toma conciencia de su capacidad de transformar su vida social, de escribir su propia historia y de recoger lo mejor de sus tradiciones para hacerlas fructificar y para enriquecerlas con las condiciones de la vida. La cultura en un país subdesarrollado no puede ser otra cosa que la operación a veces costosa, de recoger lo mejor de sus tradiciones. La cultura en un país subdesarrollado no puede ser otra cosa que la operación a veces costosa, de recoger lo mejor de sus tradiciones. Son enfermas o, por lo menos, enfermizas. No se dan cuentas o no se preguntan que tal vez estas palabras son trampas del lenguaje cómplice de una cultura ya gastada. Un álibi, una coartada lingüística, un enredo lingüístico ideológico que puede llevaros a la paz mental de las fórmulas. Es inútil huir en el continente lingüístico del subdesarrollado y olvidarse de que la contradicción fundamental de nuestra época no es la contradicción entre el imperialismo norteamericano y los tres continentes subdesarrollados, sino la contradicción entre el desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas en todo el mundo y las formas y las relaciones de producción del capitalismo. Es decir, entre revolución socialista y sistema capitalista en su última fase imperialística. Por ejemplo, hablás, entre otras cosas, de contradicción fundamental entre proletariado y capitalismo. Dicho así, creo yo, en contra de lo que pensás vos, que esto es totalmente abstracto. Las contradicciones fundamentales se verifican en la realidad. Y una contradicción fundamental, cuando se encarna, se transmuta en guerra. Te quiero decir que para mí la contradicción fundamental no se sitúa en este momento, por ejemplo, entre los proletariados europeos y los capitalistas europeos, sino en una zona donde la guerra encarna y materializa y muestra lo que es una contradicción fundamental. Por ejemplo, el Vietnam. Entonces el problema no es más esto, es otro, digo, porque estamos hablando, está la discusión, está solamente fundamentada, en el hecho, sí, la contradicción fundamental es una o la otra. No, no, no. Es decir, sí es... Te digo, a nivel exclusivamente de, digamos, de la escolástica marxista, estoy de acuerdo contigo. Pero en la encarnación concreta veo que es otra cosa. ¿Y tú qué haces ahí arriba con ese tabaco? Debes sentirte muy importante porque aquí no hay mucha competencia. Fuera de Cuba no se digas nadie. Aquí, en cambio, ya está situado. ¿Quién te ha visto, Eddie? ¿Quién te ve, Edmundo de Esnoe? ¿Quién te ve, Edmundo de Esnoe? ¿Quién te ve, Edmundo de Esnoe? Jack Gilbert plantea que siendo la revolución cubana, una revolución original, ¿por qué recurre a métodos convencionales como son las mesas redondas? ¿Y por qué no desarrolla un método más dinámico de establecer una relación entre el panel y el público? No entiendo nada. El americano tiene razón. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? Cada día creo que es más difícil. Lo marca todo, todo. Y tú, ¿qué haces aquí abajo, Sergio? ¿Qué significa todo esto? Tú no tienes nada que ver con esa gente. Estás solo. En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida. La gente no es consecuente. Pero tú recuerdas muchas cosas. Recuerdas demasiado. ¿Dónde está tu gente, tu trabajo, tu mujer? No eres nada. Nada, estás muerto. Ahora empieza, Sergio, tu destrucción final. Cada vez que la vieja me escribe es lo mismo. Sabe que no más cochicle y que me afeito con máquina eléctrica. Lo único que le he pedido es que me mande libros y revistas, pero nada. No entiendo la letra de la vieja. Están locos. No logramos entendernos. No logramos entendernos. Sí. Sí. Hanna es lo mejor que me ha sucedido en la vida, de eso sí estoy seguro. Salieron huyendo de Hitler y cayeron en Cuba. Hanna era más madura, más mujer que las muchachas subdesarrolladas de aquí. ¿Cuánto tiempo estuve con ella? No logro recordarlo, sé que es lo mejor que me ha sucedido en la vida. ¿Cómo dejé que se fuera? ¿Cómo no corrí tras ella? No logro recordarlo, sé que es lo mejor que me ha sucedido en la vida. No logro recordarlo, sé que es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Cuando llegamos a Nueva York con sus padres íbamos a casarnos. No creíamos en los papeles, pero decidimos que sería más cómodo. Teníamos planes. Yo iba a ir a Nueva York, iba a abrirme paso con ella. Todavía quería ser escritor y ella creía en mí. Hanna es la única persona que creyó en mí. Me iba a ayudar. Entonces fue cuando mi padre me regaló la moblería. Me enterré detrás del mostrador. Trabajé como un loco durante dos años. Hanna, querida, no puedo dejar esto ahora, compréndelo. No quiero llegar allá con las manos vacías. Hanna, querida, un día ya fue tarde. Te busqué, te buscaré siempre. ¿Dónde estarás ahora? ¿Qué pensarás de mí? Hanna, querida, un día ya fue tarde. Hanna, querida, un día ya fue tarde. Oye, espérate. Para, para aquí mismo. ¡Sergio! 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 Y ya está. Y ya está. Segundo apellido. Nombre. Ocupación. Ninguno. ¿Usted no trabaja? No. ¿De qué usted vive? Bueno, de la renta de unos apartamentos. Ex propietario. Sí. ¿Edad? 38 años. ¿Ingreso neto? 600 pesos. ¿Otros ingresos del núcleo familiar? No, yo vivo solo. ¿Paga la reforma urbana? No. ¿Último mes pagado? No, nunca he pagado nada. ¿Concepto de ocupación? ¿Propietario, adquirente, uso fructuario, ilegal? No, no. ¿Propietario? ¿Está embargado? No. ¿Cuántos metros cuadrados aproximadamente tendrá esto? Figúrese. Más o menos. Bueno, pero este... Es bastante amplio. Sí. Digamos, 100, 200 metros. Bueno, yo creo que tiene un poco más. ¿Usted quiere medirlo? No, no. Nos basta con su palabra. Pongamos 300 y si hay alguna irregularidad, después lo arreglamos. Tipo de construcción, ladrillo. Sí, creo que sí. El local se compone de un departamento. ¿Cuántos cuartos? Tiene un dormitorio y un cuarto de esto. Tendrá cuartos de criado. Ah, sí, tiene dos. Servicios sanitarios, ¿cuántos? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos baños? Trece. Ascensores, dos. Estado de conservación, bueno. Firme aquí. ¿Y todo esto para qué? Esto es una... Para un control. Pero vaya esto... No, no se preocupe. Si hay alguna irregularidad, después se lo insale. Eh, un momento, un momento. Por ahí no puede doblar. Vamos dos cuadras más para allá. No, no, no. Tiene que seguir rey. A ver, a ver. Yo me quedo aquí. Y en medio de todo esto, yo sigo viviendo de la renta. Todavía me quedan por cobrar trece años. No, doce. Once. Ya han pasado dos años desde que me quitaron la casa de apartamento. ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, 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 no, no! No se hubiese podido entender lo que está pasando aquí. Hoy ya no puedo. Hoy ya no puedo. Hoy ya no puedo. Tengo treinta y ocho años y ya soy un viejo. No me siento más sabio ni más maduro. Más estúpido. Más podrido que maduro. Como un mamí podrido. Como el bagazo. Es posible que tenga algo que ver con el trópico. Aquí todo madura y se descompone con facilidad. Nada persiste. Ya soy un viejo. Desde los trece años metido en los prostíbulos. A los quince me creía un genio. A los veinticinco propietario de una elegante mueblería. Después Laura. Mi vida es como un vegetal monstruoso y fofo. De hojas enormes y sin frutos. Yo creo que aparento cierta dignidad. ¿Usted es serio? Sí, yo. Yo soy el hermano de Elena. ¿Y a Elena le pasa algo? Está enferma. No. Mi hermana es una muchacha muy sana. Nunca se enferma. Mi hermana dice que usted se aprovechó de ella. ¿Cómo? No, no, no. Mire, eso no es así. Bueno, yo no sé si es así. El problema es que usted la ha desgraciado. ¿Quién tiene que arreglarlo? Es que yo no sé qué cuento. No cuento ninguno. Pero mire. Ahí viene. Eso no se paga con vestido ni se paga con nada. Pero por favor. Elena dice que usted primero le prometió casarse con ella. Que yo le prometí. Y después se aprovechó. Mire, yo no sé si es así o no es así. Elena era capaz de todo. Debía haberlo imaginado. No, pero... Yo no quería tener nada con la policía. Estaba dispuesto a casarme con ella si me lo pedía. Tenía miedo. Dile lo que le dijiste a la vieja. Anda, dilo. ¿Usted me engañó? ¿Usted? Bueno, tú me engañaste. ¿Por qué? Me dijiste que me ibas a dar unos vestidos de tu mujer. Y después te aprovechaste. Está bien. Si tú lo dices. Pero tú sabes que eso no es así. Además, tú no eras señorita. Es una falta de respeto. Oiga, mire, por favor. No, señor, que mi hermano es ninguna puta, coño. No sé cómo pude enredarme en todo eso. Estaba resignado. Me iba a dejar arrastrar hasta el final. Tenía miedo. Las muñeces tienen que llegar al altar de vírgenes. Ese es el mayor tesoro que puede llevar una mujer al matrimonio. Eso era antes. Ahora las mujeres en libertad. Bueno, mire, no hable de ahora como si te fuera un revolucionario. Y quítame salir a casa. Si no te casas con ella, te mato. Oiga, joder, quédate quieto ahí, chico. Pero qué es lo que me creen ustedes. Si me caso con Elena es porque me da la gana, pero no me va a sacar nada por la fuerza. De mi hija no se mula. No, joder, quédate quieto, chico. ¿Por qué no querías que yo? Querías deshacerse de mi hija. No, Elena, no es eso. Voy a casarme, ¿no? Pero es que esto no se puede hacer así. Esto hay que pensarlo. ¿Pensar qué cosa? Bueno, tengo que sacar los papeles, ¿no? Tengo que sacar la certificación de divorcio. ¿Usted está divorciado? Sí, señora, estoy divorciado. Pues tiene que que salir. Óyeme, papá, que te quédate quieto ya, chico. Nosotros no ocupamos de los papeles. ¿Por qué lo trajiste, chico? Aquella noche llegó tarde a la casa. La noche que estaba... No, tenía que haberlo traído. Ella me lo dijo. Llegó a la casa con los pantaloncitos manchados de sangre. Óigame, eso sea... Es verdad, señor. Está bueno ya, se va a hacer perder todo, chico. No, papá. ¿Qué rayos habrás venido? Yo me encargo de eso. Vamos, estate quieto ya, chico. Oye, me estate quieta. Deja eso. Y tú, tranquilo, tranquilo. Yo estaba seguro de que no era vida. Somos los infelices. ¿Qué sacaban con todo esto? ¿Qué tiene usted que expresar? No, no, todo eso es falso. Yo sí he tenido relaciones con ella, pero han sido relaciones voluntarias. Nunca ha habido ni abuso, ni mucho menos violación. Todo eso es mentira. Mire, Sergio, fírmeme aquí. ¡Ese ha de vuelta! Que el procesado Sergio Carmona Bendoiro concibió el propósito de yacer con la menor Elena Josefa Dorado, de 16 años de edad, y a ese efecto, mediante engaño, la condujo hasta el apartamento de su propiedad, situada en línea y paseo vedado, en cuyo lugar gozó de la virginidad de la misma. No obstante conocer que dicha menor se encontraba perturbada de sus facultades mentales y por consiguiente incapacitada para resistir. ¿Quiere declarar? Sí. Conteste las preguntas al señor fiscal. ¿Conoce usted a la joven Elena Josefa Dorado? Sí. Conteste mirando para el tribunal. Sí. Sí, señor. Perdón. Sí, señor. ¿Dónde la conoció? En la calle 23, en el Vedado. ¿Es cierto que usted la condujo hasta su apartamento realizando actos carnales con la misma? Sí. Dígame, procesado, con anterioridad a la noche de autos, ¿la presunta perjudicada le había confesado a usted si tuvo relaciones maritales con otro hombre? No, nunca dijo nada. Yo era el único que hablaba con cierta coherencia y eso fue lo que me acabó de hundir. Empezaron a tratarme como si yo hubiese engañado a una infeliz del pueblo. También para regalarme unos vestidos que me ofreció, ¿no? De la señora que se había ido para el norte. Ahora todo es el pueblo. Ella venía con... Seguro que antes yo hubiese sido el tipo respetable y ellos los desgraciados culpables. Me vi perdido. ¡Sinvergüenza de caro! ¡Amosando conmigo con que estaba suave, desgraciado! ¡Se ruego que condenan lo pego mal! ¡No me pate! ¡No me pate! ¡No me pate! ¡No me pate! ¿Amenazó usted de muerte a Sergio? Si no se casaba con ella, sí. ¿Usted lo amenazó de muerte? Sí, señor. ¿Qué dijo Sergio? Sergio le dijo que sí, que él iba a buscar los papeles, que se casaría, pero en definitiva no se casó. ¿Cuándo llevaron a Elena al médico? Bueno, según mi mamá, yo no sé exactamente. Mi mamá dice que la había llevado unos meses antes de que tuviera el problema. ¿Sabe usted lo que dijo el médico? No, yo no lo veo. ¿Y el resultado de las pruebas que se han ofrecido? Después vino el fallo. Primero resultando aprobado, que el procesado Sergio Calmona Bendoiro, de las generales antes consignadas, invitó a la joven Elena Josefa Dorado, de 17 años de edad, para dar un paseo en horas de la noche el día 25 de enero de 1962. Y en el curso de dicho paseo se dirigieron al domicilio de dicho procesado, cito en la calle Línea Esquina Paseo, donde realizaron actos carnal. Por la prueba practicada no se ha justificado que Elena Josefa Dorado presente síntomas de desequilibrio mental, ni que estuviera privado de razón o de sentido cuando se realizaron los referidos actos carnales. Segundo resultando, que el Ministerio Fiscal sostuvo como definitiva sus conclusiones provisionales de foja 6 y 7 del rollo que se dan por reproducido. Tercer resultando, que la defensa del procesado Sergio Calmona Bendoiro sostuvo como definitiva sus conclusiones provisionales en las que, concretándose a negar todas y cada una de las correlativas del Ministerio Fiscal, interesó la absolución de su defendido con las costas de oficio. Único considerando, que en los hechos que se declaran aprobados no contan los elementos que corporifican el delito de violación imputado por el Ministerio Fiscal al procesado. Vista las proposiciones citadas y demás de aplicación del Código de Defensa Social y los artículos 142, 240, 741 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fallamos. Que debemos absorber y absorbermos al procesado Sergio Calmona Bendoiro del delito de violación de que lo acusa el Ministerio Fiscal con las costas de oficio. Fue un final feliz, como se dice. Por una vez triunfó la justicia. Pero en realidad fue así. Existe algo que me deja muy mal parado. Yo he visto demasiado para ser inocente. Ellos tienen demasiada oscuridad en la cabeza para ser culpables. No los he vuelto a ver. Espero que no la hayan recluido. Gracias. 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 Nosotros rechazamos terminantemente todo intento de fiscalización. Todo intento de inspección de nuestro país. A nuestro país no lo inspecciona nadie. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Nos amenazan con ser nosotros blancos de ataques nucleares. No nos asustan. No nos asustan. No nos asustan. Tenemos que saber vivir en la época que nos ha tocado vivir y con la dignidad que debemos saber vivir. Todos. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. Todos somos uno en esta hora de peligro. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria, patria o muerte, venceremos. T Thai, Francia. Estan con esta 기대a. Ah, esto hacen limpias. hat en otra, una alecmada. Nos vamos necesitar todo para tomar slowedール a suerte. Tse conocida perfecto. Estan contigo. No TU останавливamos muchas tres centavias trasietas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!